y el auditorio, un placer estar aquí contigo. Gracias Alfredo, y hoy vamos a platicar un tema muy interesante y sobre todo que nos deja mucha riqueza y no quiero hablar de una riqueza económica, sino de esta riqueza natural que tenemos en el estado de Sonora y es justamente la biosfera del Pinacate y el gran desierto de Altar. Sí, quisiera comentar primero que gracias a este trabajo que tengo como astrónomo he tenido la posibilidad de hacer la reserva desde 2018 dando plásticas de astronomía de cielo oscuro en la reserva y en particular estamos muy contentos porque el pasado viernes 10 de junio cumplió 29 años de haber sido declarada área natural procesada en 1993. Entonces, pues como comentas bien, la reserva tiene cualidades naturales, escénicas y pues en su función como espacio de conservación de la naturaleza y también del cielo oscuro que son muy bonitas y muy interesantes aquí en el estado de Sonora. Claro, y sobre todo la diversidad que podemos encontrar en él que siento yo es de las que tienen más diversidad en todo América, desiertos. Sí, voy a comentar un poco sobre justamente esto. Es decir, es que el Pinacate y el centro de Altar en particular lo que corresponde a la zona emblemática que es la zona de luna y la zona volcánica tiene muchísima diversidad en animales y en plantas. O sea, la zona en particular, debido a que se trata de un suelo volcánico, tiene muchos nutrientes, tiene características que le permiten a los animales, a las plantas sobrevivir ahí. El suelo es particularmente muy poroso y absorbe muy fácilmente el agua. Cuando tiramos agua ahí en medio de la reserva de la zona volcánica, vemos cómo es que se absorbe automáticamente muy rápido y esto permite que la poca lluvia que caiga dentro de la reserva es aprovechada por las plantas y esto le beneficia a los animales. Fíjate que, de hecho, dentro de las actividades que se realizaron para celebrar este aniversario, he firmado una exposición de fotografías de abejas que se llama El Cácero Nativas por la fotógrafa Diana Caballero. Me llama mucho la atención que pensamos que es un desierto donde no va a haber prácticamente nada. Como te comento, este suelo volcánico muy rico hace que haya muchísimas plantas endémicas y muchos animales, en particular insectos, que se nutran de estas manos. Claro. Alfredo, y aprovechando que estamos platicando contigo esta mañana, hemos visto a través de redes sociales que de pronto hacen recorridos en esta zona de la biosfera del Pinacate para ver las estrellas. ¿Hay una diferencia, supongo yo, el hecho de que estés ya inmerso en el desierto con la calidad que puedes tener del cielo? Sí, sí, sí. Justamente el primer viaje que hice a la zona del Pinacate en este sentido fue en 2018 y me impactó mucho el cielo oscuro que había allí. O sea, curiosamente lo comentaba con algunas de las personas de CONAN, de la Comisión Nacional de Áreas Naturales y Parques, de Áreas Naturales y Parques, perdón, que usualmente estas áreas protegidas están pensadas para proteger la biodiversidad y el paisaje, ¿no? Y el terreno que es justamente por lo cual es la área natural protegida. Pero me sorprendió mucho que también funciona como un espacio para proteger lo que son los cielos oscuros. Debido a la contaminación doméstica, el alumbrado público, digamos, anuncios espectaculares y demás que hay en las ciudades, hemos perdido estrellas. O sea, el cielo oscuro que vemos dentro de las ciudades es muy diferente al cielo oscuro que se ve lejos de la ciudad. Entonces, el área del Pinacate, debido a que no tiene como centros urbanos de muy grande tamaño, de muy gran tamaño cercano, el más grande es Puerto Peñasco, pero se encuentra justamente protegido por los perros, los montañas y el mismo Pinacate, el espacio desde donde se conoce. Entonces, la luz de Puerto Peñasco se ve apantallada y hace que el cielo de la reserva sea muy, muy bueno. De hecho, parte de la reserva, o sea, la reserva se encuentra dentro del desierto de Sonora, Arizona, y la capital mundial astronómica, que así le decimos los astrónomos, se encuentra en Kitsipikis, que es una concentración gigantesca de telescopios. Esto es porque la zona del desierto de aquí, Sonora y Arizona, tiene cielos oscuros prácticamente y despejados prácticamente todo el año, y esto pues también permite que le vea muy bien el cielo, y es una de las razones por las cuales también vamos a la reserva para observar el cielo. Claro, y sobre todo también yo creo que las personas que nos estén escuchando en este momento y que no hayan todavía tenido la oportunidad de conocer esta parte de la reserva de la biosfera del Pinacate y también el gran desierto de Altar, una invitación para que puedan acudir, para que lo puedan visitar, incluso se cuenta con un museo en el cual, pues, data, ¿no?, de la historia de esta zona vulcánica que ahorita nos comentabas. Sí, los viajes que realizamos, bueno, voy a hacer el aviso, el último viaje de la temporada lo hacemos el próximo fin de semana, el día 18 y 19, si no me equivoco, de junio. Debido a las temperaturas, ya no entramos directamente a la reserva, hasta el mes de septiembre aproximadamente, cuando ya empieza a bajar de nuevo la temperatura. Sin embargo, el museo que comentas, sí permanece abierto durante algunos días del verano y es una zona muy bonita y con muchísima buena información. Está a 20 kilómetros aproximadamente de la ciudad de Puerto Peñazco, entonces es un lugar muy accesible para que la gente vaya y visite este lugar durante esta temporada de verano. Este último viaje que van a realizar, ¿es abierto al público o ya tienen las personas que los van a acompañar? ¿Cómo va a ser? Sí, va a ser abierto al público. Si les interesa más información para acompañarnos, pueden buscar en la página finacate.tours, que es donde hacemos este viaje. Y ahí están ya publicadas las fechas para la próxima temporada que empezamos ahora en los meses de otoño, otoño-invierno. Entonces, si alguien quiere acompañarnos para este último viaje que vamos a hacer de la temporada, todavía curiosamente el clima está bastante amigable. O sea, las noches refrescan mucho en la zona de campamento. Entonces, nos pueden acompañar allí en la página finacate.tours o en redes también nos encuentran como finacate.tours para visitar el espacio. Perfecto, y qué bueno que nos haces hincapié en esta mención, Alfredo, de que el clima es amigable en este momento, porque sabemos que en los climas desérticos el calor es muy intenso, pero también el frío suele ser muy intenso. Sí, la diferencia aproximada es unos 20 grados entre el día y la noche, o sea, aunque estemos alrededor de 35 grados, baja alrededor de 15, 20 grados en la noche. Y afortunadamente el itinerario que llevamos nos permite estar visitando las zonas ya antes de la tarde. O sea, hacemos que tenga la hora pesada cuando estamos haciendo los caminatos. Perfecto. Alfredo Manríquez, físico de la Universidad de Sonora, te agradezco muchísimo que hayas platicado con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Selena, un placer. Gracias, 8 de la mañana con 41 minutos. Vamos a pausa.